Tienes que tener en la cabeza los movimientos que vas a hacer. No tires en plan mecánico. No le dejas avanzar. Más sutil, más sutil. El pestañeo es muy importante. Cada vez lo va parando más. Que no tiene que estar con la pupila abierta, esperando una amenaza, esperando a morder. Y yo con estos pelos de los 80, como Watt Snail. ¡Viva Cover Day! ¡Viva! Es que el perro te va a decir, te va a decir. Ahí suave, sácalo un poquito ahí. Cuádralo. Si te va a patar, ¿qué pasa? Se pone más tenso, ¿lo veis? Si está pendiente de la percepción de todo lo que se mueve, pues evidentemente lo paro. Por eso hay que saber mandar muy sutil los mensajes al perro a través de la cinta. Fijaos qué cinta. Y esto es lo mejor. Que no pese, que no pese y punto. Siempre el índice aquí. No hacer un burruño y des... porque esto al final es como que quieres ejercer demasiada fuerza. No se trata de luchar contra el perro, sino de decirle por dónde tiene que caminar. Y es muy importante no caminar en círculo. Siempre en zig-zag. Y cuidado, ¿eh? Dale a like, suscríbete y déjate al comentario, por favor. Los haters también. Siempre a distancia. Bien. Sule un poco ahí. Bien. Quédate, quédate aquí. Ahí. Ya está, ¿no? La pierna delante un poco. Ahí. Y siempre midiendo. Ahí. Bien. Bien, ¿no? No, no. No lo aguantes así. Se me queda sin seguridad. Bueno, la pierna delante siempre. No, la otra, para que no me dé vuelta, pues y sácalo de ahí. Ahí. Suelta esa mano. Ahí. Trae. Ahí. Y no hago fuerza. No estoy haciendo fuerza en realidad. Estoy mandando un mensaje. Ven aquí, ven. Aquí, ven aquí. Bien, aquí. Ahí. Siempre le muevo un poquito la cabeza. Enseguida descenso. Ahí. Él se tiene que acostumbrar a que no le va a ocurrir absolutamente nada. Bien. Ahí me está acechando cuando cierra la boca. Ahí soy muy rápido, pero enseguida suelto. ¿Habéis visto qué rápido soy? Bien. No. No dejo que suba la pata, que eso es como ataque también. Ahí. Venga, vamos. Ahí, vale. No. Venga, vamos. Muy bien. Y me sigues ahora. Bien, si me sigues, una señal fantástica. Vamos. Bueno, por eso hay que ser muy rápido. Y el mensaje es que vas suelto. Ah, vale, vale. Yo te dejo lejos. Venga, vamos aquí. Ven. Bien. 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 Ya está muy cerca de mí y sabe que yo soy quien le protejo. Y sabe que soy quien le estoy dominando ahora sin imposición. Sin imposición. Creando un vínculo de seguridad, de confianza sin imposición. Ahí. Eso fantástico. Como se tranquiliza, yo más aún me tranquilizo. Bien. Ahora. Ahora lo vamos entendiendo. Bien. Bien. Ya. Me va leyendo las intenciones. Bien. Ah, ¿dónde vas? Bien. Oh, eso es muy bueno. Ya. Esta vuelta mía está mal hecha. Es como que le persigue. Bravo. Eso es muy bueno. ¿Has visto cómo me ha mirado? Eso es muy bueno. Bueno, son detalles tan ínfimos que no se nota. Es tan simple y tan fácil que no se ve. Cuando el perro se da cuenta que siempre está detrás de él, que siempre le vas a colocar de la misma manera, con la misma intensidad, porque tiene que ser proporcional, el tirón a la contra, según él quiere ir, hace lo que dé la gana. Tiene que ser inversamente proporcional, siempre. Entonces, si el perro tira hacia delante fuerte, pues tú también un poquito más fuerte. Él, cuanto dejas de pensarlo, te sale. Ahí. Otra vez, no ves, hay tensión. Si hay tensión, el perro ve que hay una guerra. El perro ve que puede conseguir lo que quiere hacer. Él quiere ser libre. Pero para ser libre, primero hay que formar una unidad por el ser humano. Levanten la cabeza para atrás. Levanten la cabeza para atrás. Ahí ya está. Estés. Ahí. Ya se va a poner, ya va a adelantarse suave, suave, suave. Ahora acalícele un poco, estímulo positivo. Un poco el bozalete. Así nos relajamos un poco también. Está tenso. A ver. Me voy a poner un poco aquí. Le tengo un poquito aquí para crear vínculo, para que no me muerda, nos aseguramos. Me relajo yo, porque es su gestión. Y él se relaja también y confía en mí. Todos los días, así, cinco o diez minutos, en brazos, tocando siempre los puntos del sistema nervioso central, para relajarle, que baje cortisol, baje distrés. Veis que cuando le toco, tiene como un resorte. Eso es un reflejo condicionado por evitar una hostia, alguien que la pega. Vale. Muy bien. Muy bien. Entonces yo le voy dando, voy buscando los puntos de masaje donde a él le gustan. Muy bien. Muy bien. Ahí. Entonces él va mandando una información al cerebro. Diferente a la que tenía antes. Antes tenía la información de, veis, cuando me tocan me pegan, es como un resorte. Y ahora cuando me tocan me dan placer. Vamos a quitar capas de cebolla de ansiedad y transformarlo en tranquilidad. Ahí, bien. Y le bajamos. Muy bien. Él va, se va dando a cuenta que con nosotros está seguro. De eso va todo esto. De eso va todo esto. Bien. Y entonces el bozal parece que le calma. Fíjate que debería ser al contrario porque cuando le pones el bozal, bien. ¿Lo has visto? Parece que el bozal le sienta bien. Es una herramienta que podría ser contraproducente porque le estás quitando su arma. Muy bien, muy bien. Mira, le cambia hasta los ojos. Bien, bien. Habéis visto que tiene ahora el reflejo condicionado ahí. Quiere ir a oler a los otros porque es natural en ellos, es natural. Pero como no sabe cómo relacionarse, pues tiene inseguridad. Por eso quiere espantarlo, porque tiene miedo. ¿Por qué se tira? Porque está amenazado. Él se siente amenazado. Tiene que descubrir que no pasa nada. ¿Quién crea toda esta performa? Pues el humano. Entonces la vista es depredación, ansiedad y el olfato, curiosidad. Bien. Y ahora ya está más cerquita. Bien. Ven a la guitarra, ven. Mira, ya está aquí más cerquita. Bien. No queremos que nadie salga herido. Date quietito ahí. Bien, ven. Vale. Bien. ¿Ves? Ya están por aquí. Y ya está tranquilo. Y lo tenemos aquí. Es tensar. De eso se trata. De crear el equilibrio. Y al final los perros son gregarios y quieren estar unos al lado de otros. Bien, querido. Bien, bien, bien. Y el perro debería ser el puente para tu mejora personal, para tu psicoanálisis, para tu autoanálisis. Para darte cuenta de lo que le estamos transmitiendo. Y poder formar un vínculo de confianza, un vínculo de seguridad a través del liderazgo. Del maestro protector. Y el perro te seguirá hasta el fin del mundo, cuando te des cuenta lo que le estamos administrando. Porque las manifestaciones del perro no es más que tu comportamiento. El perro refleja tu mente. Es decir, lo que estás pensando. Si quieres ser tu perro, aprende lo que piensas. No lo abandones. Nos vemos. Aquí, 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 aquí. Gracias por ver el video.